Me parece muy interesante, lo importante, quiero tomar una idea que planteo Itaí, que es la idea de que lo importante de este proceso electoral ha sido que se ha podido instalar una oposición que es una oposición que tiene un papel de resistencia frente al proyecto que se presente instalado. Que se implica de alguna manera poner en problemas a una de las tres trípodas que planteaba en relación a qué significaba el proyecto en curso, que era el tema del sistema. Eso me parece que es una idea que es interesante tomar. Esa idea de alguna manera pone un debate en relación a la cuestión de que se trata de votar al gobierno o votar a la oposición. En realidad lo que está planteando es otra cosa, se trata de que la alternativa está entre votar al gobierno o votar a la oposición que no hace sistema con el gobierno. Esta reflexión me parece que es una reflexión central, que yo querría compartir con la asamblea y con el panel. Me parece que es un punto, es el punto de debate hoy. Porque no estamos en una democracia liberal donde hay un gobierno y una oposición, si tienen o no tienen mayoría. Estamos en un problema donde se está tratando de construir un sistema determinado afín al centro y de lo que se trata de construir una fuerza con densidad, aunque sea una minoría intensa, y lo voy a utilizar en términos de cómo se habla, aunque sea una minoría intensa que le haga fuerza a esa oposición. En ese marco, quiero hacer dos, si se quiere, opiniones, pero también son diferencias y preguntas. María Pía planteó hoy con busteza que le habíamos puesto, que el gobierno le puso un piso, un piso alto, al tema de la democratización y que el tema de la diferenciación racial, nacional, etc., o por clases, no desapareció en el marco de cierta, de la conciencia colectiva. Y ese tema tuvo un punto alto en la política de derechos humanos. Esa política de derechos humanos tal vez fue la política más profunda en el genismo. Sin embargo, los dos elementos más irritativos en términos de la política del genismo ocurrieron. Acá se trata del tema de la economía y ocurrieron por, uno podría decir, la política de medios, que tuvo su resistencia en los medios, y dos políticas en el ámbito de la economía. Una, que fue la fundadora de Carta Abierta, fue en el año 2008, la resolución 125. Esa resolución 125, yo en esto quería plantearlo porque lo siento como parte fundacional de Carta, que no fue una locura la 125. La 125 fue una medida redistributiva, más allá de las razones que impujeron a la toma, porque en realidad lo que vale es lo que se hace, y presumiendo de razones que uno pueda hasta compartir, que puede haber cierta cuestión que no sea exactamente a la que le diga después la medida que se tomó, la 125 implicó afectar los intereses de un sector poderoso de la economía argentina. Y ahí nació lo que se llamó, porque Néstor vino en aquel momento y planteó en Carta Abierta, bueno, se perdió la batalla, pero quedaron divididos los campos en nuestro país. Yo, de ese sentido, en eso también creo que, y ahí marca un punto, si yo pienso, no lo comparto con él en términos que fue la fundación del kirchnerismo, pero que fue un punto de salto en donde el kirchnerismo pasa a ser otra cosa, una cosa de mayor profundidad, de mayor confrontación, que la confrontación implicó la búsqueda de otra argentina, parece que eso tiene que ver con eso. Y la pregunta, una pregunta que yo quiero, en ese sentido, tratar de discutir esto y de compartirlo. La otra es, no había que haberle pagado a los buitres. No es que el pago a los buitres fue la consecuencia de una política. No, el pago a los buitres fue la consecuencia de una modificación de política. En todo caso, en todo caso, esto merece sí ser una... porque se hizo un gran esfuerzo y tal vez el último gran salto en términos de radicalidad del gobierno nacional y popular, que para mí fue un gobierno nacional y popular, fue la política del no pago a los buitres. Y si hay que analizar una lógica de traición a la patria, fue la ley, porque sí hubo una modificación de la ley central para encarar esta política financiera hoy en la Argentina, que fue la ley que permitió el pago a los buitres. La ley que permitió el pago a los buitres implicó una ruptura en la Argentina y allí la división pasó por un lugar distinto. Y esto, de alguna manera, confluye con lo que dijo Itaí antes, en términos de que algunos de los que componen lo que seguramente hoy puede entenderse como oposición, no son parte de esa minoría intensa de resistencia, de establecimiento de un sistema diferente de la Argentina. Yo quería compartir estas reflexiones porque me parece especial. Sí, evidentemente hay puntos que quizás nunca nos vamos a dar acuerdo, pero no importa, me parece que está bueno el debate, que lo que discutamos, ¿sí? Sobre la 125, sobre la... Es cierto, yo quiero coincidir en que es un cambio cualitativo y fue un cambio político importante. Yo me acuerdo de Chávez, por ejemplo. Chávez tuvo dos etapas en su gobierno. Una fue antes del 2002 y después del golpe del 2002. Cambió totalmente. No fue el mismo Chávez. Me acuerdo que solamente tres diputados nacionales salimos a defender a Chávez en el 2002. Estaba Alicia Castro, Macaluz y yo. Yo estuve en Miraflores con Chávez y me acuerdo que de ahí empezó otra estapa en el chavismo venezolano. Bueno, lo de Fidel Castro, la Revolución Cubana, etc. A mi juicio, el problema que casi ya las cantas estaban echadas desde el punto de vista de los recursos. Como que no se le pudo poner el cajavera de gato de los financieros y se terminó después con medidas que al final, como vos decís, no llegaron al tema de decir, no le pagamos los buitres. Pero la realidad es que había habido antes aperturas de canje para, digamos, sacarle masa a los que hacían los secretarios venezolanos. O sea, al menos podemos decir que es una cuestión que fue confusa y que no fue clara, ¿no es cierto? Y se fue armando un poco en función de distintas necesidades. Vas a tener en claro cuál es la estrategia financiera sobre la que vamos a ir. Discutamos el tema de la deuda. Discutamos el tema de qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar este tema, porque después, si no, las cosas terminan siendo todas discusiones exposas y sin saber bien quién es el medio, las ganancias y el gran de los bancos. Y esa es la que tenemos que ganar. Y esa es la que tenemos que ganar. Y la fuga de capital. Gracias. Gracias.